Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo, un vídeo, un maquillaje básico o una parte de maquillaje básica como lo veis en el título es un tapado de cejas, creo que es bueno interesante introducir este vídeo ahora de cara a carnaval ya que tapando las cejas luego podéis jugar y hacer un montón de maquillajes, ya habréis visto algunos en este canal y bueno hay algunos maquillajes que no me tapo las cejas porque simplemente lo voy a llevar un rato y no voy a salir a la calle ni nada sino que es un maquillaje solamente grabado, entonces no me tapo las cejas pero es algo que ayuda a pulir muchísimo el maquillaje y a poder utilizar realmente todo el rostro como un lienzo en blanco y poder maquillar encima así que no estorbe el pelo ni nos limite en nada así que vamos allá, voy a utilizar mastic y carne artificial mastic o pegamento protésico, pegamento cosmético este en concreto pues es el de la Ucrown que digamos que es como el de toda la vida y carne artificial pues bueno desde la Ucrown también a cualquier marca que queráis utilizar yo hoy voy a utilizar esta de Ben Nye Ben Nye lo podéis conseguir por Ebay y este pues el pegamento pues en tiendas como Burlesque en Madrid o Lovell tiendas de estas de maquillaje profesional y si no pues en Google buscáis o en Ebay y conseguís prácticamente de todo bueno para comenzar lo que voy a hacer es peinar bien toda la ceja como a contrapelo y hacia arriba para que se separen bien todos los pelitos y se queden lo más tiesitos posibles hacia arriba muy bien ahora lo que voy a hacer es ir con el mastic aplicando en pequeñas secciones como de bueno un centímetro más o menos voy a ir aplicando el pegamento y lo voy a aplicar bien entre los pelos e incluso un poco a contrapelo para que todo el pegamento recubra el pelo todo alrededor y de esa manera después al adherirlo se quede bien pegado porque si solamente lo aplicase por arriba me quedaría una pompa por debajo del pelo y no se pegaría entonces hay que incidir muy bien en que rodee bien todo el pelo el pegamento voy a ir por pequeñas secciones primero una sección la pegaré bien hacia arriba otra sección bien hacia arriba y la idea es que la ceja quede como un abanico cuanto más separado quede todo el pelo menos surcos van a quedar después al aplicar la carne artificial y por lo tanto menos se notará después en el maquillaje con la espátula voy separando bien los pelos como os digo en forma de abanico hasta donde haya llegado con el pegamento ya está empezando a hacerse mordiente el pegamento entonces ya es el momento de aplastar aplasto desde la base hasta arriba estirando muy despacito para que se quede bien pegadito y al hacer el barrido se me queda un poco de pegamento en la espátula entonces lo paso por encima para terminar de sellarlo bien tengo una toallita húmeda en la otra mano y voy limpiando la espátula con cada trocito que voy pegando para que no se me ensucie el pegamento y no se me vaya desmoronando un poco todo como veis voy aplicando lo del revés para que se vaya pegando bien por debajo que vaya cogiendo pegamento y después hacia arriba yo estiro bien para que se me estire bien la piel y se quede pegado completamente liso veis de esta manera al quedar en abanico que parece que me ha dado un aire lo que pasa es que están todos los peritos separados y no se monta ninguno sobre otro y de esta manera no me van a quedar luego montículos queda lo más liso posible de todas formas yo tengo cuatro pelos en las cejas o sea que para mí es muy fácil taparme las cejas con la toallita húmeda voy a quitar los restos de pegamento yo no sé si se ve esos restos que hay como por encima del pelo sin tocar la punta del pelo porque si no se quitaría como estas toallitas llevan un poco de alcohol y el pegamento es a base de alcohol pues retiro un poquito también podríais utilizar alcohol normal y corriente un bastoncillo mojado en alcohol y ya estaría si veis que se me pone la piel muy roja no os asustéis no hace daño ni nada de eso yo es que tengo la piel muy sensible y en cuanto me rozo un poco ya se me pone colorada pero no duele ni nada de eso voy a hacer la otra ceja pero es el mismo proceso ¡Gracias! 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 una vez hecho el efecto viento vamos a pasar a la carne esta carne en particular es de color carne la de Ben Nye normalmente pues son transparentes bueno depende de la carne que utilicéis yo uso esta que me facilita ya también un poco el trabajo de integrar un poco el color del pelo y con la misma espátula cojo una cantidad pequeñita de momento luego voy cogiendo más si lo necesito y la aplasto bien en la mano para darle un poco de forma y como calentarla un poquito y que ahora me sea más fácil trabajar con ella cojo una pequeña cantidad y comienzo a tapar digamos todo el pelo en el sentido ascendente primeramente para no hacerlo hacia abajo y que se nos pueda quitar el pegamento y con mucha paciencia y poquito a poco voy a ir rellenando todos los huequecitos como veis es ir poniendo y estirarlo notaréis, sabréis que está terminado cuando paséis el dedo y no notéis los bultitos de los pelos sino que esté liso en ese momento habréis terminado el tapado de cejas hago lo mismo que con el pegamento con la toallita húmeda voy retirando los excesos justo de los bordes en este caso lo que es el pegamento lo podríais quitar con alcohol porque tiene base de alcohol y la carne artificial lo podríais quitar con aceite o desmaquillante de ojos que sea oleoso podríais quitar esto con un bastoncillo yo lo que hago así como bueno truquito o que he descubierto así con el paso de los años que me funciona es con un poquito de crema terminar de pulirlo todo cualquier crema que tengáis desde Nivea cualquier cosa no hace falta que sea nada específico simplemente mojáis un poquito la llama del dedo en crema y lo pasáis por encima de esa manera pues lo que va a hacer es pulirse pero esto ya es al final porque ya no podéis volver a poner carne artificial encima después de haberla pulido de esa manera dejo todos los bordes completamente lisos y a la hora de maquillar después encima pues no hay ninguna rugosidad y veis que queda completamente brillante exacto pulidito y ya estaría terminado el tapado de cejas ahora pues depende del maquillaje que fueseis a realizar si es un maquillaje desde drag queen a un maquillaje de época en el que vais a hacer una ceja completamente distinta la vuestra yo lo que recomiendo es tapar primero la oscuridad del pelo con un tono blanco o hueso que sea muy clarito yo utilizo siempre los panel sticks de stage y en este caso utilizaría o el blanco que es el WT o el color hueso que es el PC esos son los que yo suelo utilizar y después aplicaría ya el color carne encima de esa manera quedaría todo el pelo tapado como lo que voy a hacer ahora es un maquillaje de fantasía que veréis muy próximamente porque se van a subir prácticamente seguidos los vídeos pues no me voy a tapar el color del pelo porque ya me lo va a tapar el aquacolor porque tiene muchísima cobertura y no me va a hacer falta tapar el pelo con carne así que nada con estas pintas y estas cejas me despido espero que os haya sido útil el vídeo si lo hacéis de alguna otra manera por favor contármelo que a mí también me gusta aprender cosas y métodos nuevos y nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao chico chico Gracias.